El tercer bloque de nuestro programa lo hacemos con historias de emprendedores, en este caso un grupo de productores de la ciudad de Allen que presentan aguardientes en base a pera, un producto ya consolidado en el mercado que tiene como principal destino la exportación, sin dudas un logro muy importante para este grupo que logran colocar sus productos en el mercado internacional. Esto es una empresa que nace hace 25 años con una sociedad con una destinería alemana muy grande y la empresa Espofrute acá de Argentina que es conocida por todos. La idea era producir un aguardiente de alta calidad con pera Williams, originaria de Patagonia, que justamente la virtud principal que tiene es su elevada calidad sensorial, sobre todo aromática y de sabor. Hace 25 años se arrancó con un proyecto muy pequeño, se hicieron unas pequeñas pruebas, unos 300, 400 mil litros de pulpa de pera. Cuando se vieron los resultados se dieron cuenta que el producto tenía mucho para crecer y para avanzar en el mercado europeo y empezaron las inversiones para ganar la planta que tenemos hoy en día. Que en pera es la destinería más grande del mundo. Eso tiene que ver con la disponibilidad de pera y con la calidad que tenemos en la zona. Nuestro proceso fundamentalmente es una fermentación de la pera y una posterior destilación en la cual extraemos el alcohol y los aromas fundamentalmente de la pulpa de pera que después van a ser el cristalino que conocen como producto, como aguardiente de pera, como brandy. Acepta varios nombres según la legislación. Nosotros estamos más acostumbrados a decirle aguardiente de pera. Esta empresa nace como exportadora, netamente exportadora. Nosotros exportamos hasta hace 5 o 6 años el 100% de la producción y hoy estamos vendiendo en el mercado interno a una escala muy pequeña pero es un producto de muy difícil acceso y requiere de palabras muy educados y de tiempo de conocimiento. No es un vino, no es un amargo. Es realmente bastante difícil de aprender a disfrutar este tipo de bebidas por el tenor alcohólico que tienen. Pero fundamentalmente nuestro negocio es exportar a Alemania que es nuestra casa matriz, así que nuestro principal socio también es nuestro cliente. Procesamos 12 millones de kilos de pera y generamos unos 600.000 litros de alcohol a 80 grados. Se exporta a 80 grados pero se consume a 40. Después del envasado y el acondicionamiento del producto se hace en Alemania. Se exporta el producto en bruto concentrado. Por supuesto la fracción que se saca se hacen las adecuaciones necesarias para que se pueda consumir y se consigue un alcohol de boca, un alcohol que se pueda consumir justamente. Se vende en la zona y se vende en todo el país. Por supuesto el objetivo siempre es Buenos Aires que es donde está la mayor población y quizás hay más cantidad de gente que puede acceder a este tipo de productos no por el costo sino por la costumbre del consumo de bebidas destiladas. Whisky, gin, ahora el gin está teniendo como un boom y eso también nos ayuda a nosotros a entrar con este producto. Y en los últimos últimos años se dio la condición de que la coctelería, la alta coctelería está desarrollándose mucho y nuestro producto es un componente fundamental en la coctelería que se está dando en este momento. Nosotros procesamos pera que está entre la calidad de exportación y la calidad que va a las jugueras o a las cidreras. O sea, estamos en el medio, en el rango medio. Por supuesto no es una pera de exportación porque ese es el buen negocio para la pera, pero tampoco es una pera ni podrida ni de descarte. Nosotros tenemos ciertas condiciones de calidad que tenemos que respetar para tener después buenos valores en nuestros análisis del producto. Y por otro lado la pera Williams no es tan atrayente para las jugueras que serían nuestro competidor. Así que en eso somos un escape o una nueva alternativa para los productores de frutas que están pasando un momento que no es nada bueno. Así llegamos al final de esta edición de Desafío Empresario. Nuestro teléfono es 0298 44 36 249. También pueden contactarnos en las diferentes redes sociales y compartir el contenido de este programa. Gracias. Hasta dentro de un próximo encuentro. Gracias. Gracias.